Nacional, España. Red Madre atendió más de 31.000 mujeres en España el año pasado. La Fundación Red Madre presentó su memoria de actividades del año 2019 en donde señala que atendió a 31.849 mujeres en situación de vulnerabilidad a causa de su maternidad, 6.151 más que en 2018 en toda España. A través de su labor de acompañamiento y apoyo a la mujer embarazada y o madre reciente, la Fundación Red Madre ha detectado que muchas de las mujeres que se enfrentan a un embarazo imprevisto quieren seguir adelante, pero las dificultades para acceder al mercado laboral o para desarrollar su carrera profesional, la falta de apoyo emocional así como la casi inexistencia de ayudas a la maternidad por parte de las administraciones públicas les llevan a buscar ayuda en la sociedad civil a través de ONGs como Red Madre. Amaya Azcona, directora general de la Fundación Red Madre, asegura que, de hecho, cada año aumenta el número de mujeres menores de 30 años que nos piden apoyo. Son mujeres que no han terminado sus estudios, no tienen pareja estable y la mayoría están desempleadas. Mujeres que se sienten desamparadas por las administraciones públicas frente a su embarazo, asegura Azcona. En la memoria de actividades también destacan que las dudas ante el embarazo se disuelven cuando la mujer cuenta con el apoyo de su pareja y de su entorno más cercano.